Hola que tal amigos, si están buscando un lugar donde jugar survival con sus amigos, han llegado el video correcto El día de hoy les voy a estar hablando acerca del servidor survival de los taroleros Que les puedo decir de ese servidor, así así rápidamente Es para todos, para Java, para Bedrock, computadora, celular, Play 4, Nintendo Switch, Xbox One No tiene Pay2Win, puede subir de rango sin pagar ¡Suscríbete al canal! Los que pagan rangos tienen ventajas que son más que nada estéticas o comodidades Te puedes ganar llaves votando por el servidor o participando en eventos o en piñatas O incluso comprándolas con monedas del server Y este pues nada, un survival para los que aquellos personas que les gusta jugar survival 24-7 Aquí tienen su servidor todos los días del año abierto, todo el día Si son nuevos, ya saben, usen el TPR Este los va a llevar a una locación aleatoria del mapa de un radio de 5000 bloques Para que puedan encontrar madera y este pues para que puedan ir a por diamantes Porque ya ven que en el spawn casi siempre se acaban los árboles y los diamantes Pues con esto pues ya se la evitan Lo pueden usar cada 20 minutos en caso de que tengan mala suerte Pues pueden volver a usarlo y pues ya rápidamente pueden moverse por el mapa Para encontrar una buena zona donde poder hacer su casa También tenemos sistema de protecciones Yo sé que muchos me lo preguntan Oye Alex, tu servidor, tienen sistema de protecciones Pues en el mío sí, sí tenemos sistema de protecciones Son o se llaman ciudades Y ustedes pueden hacer su ciudad, invitar a sus amigos Y hacer ciudades de hasta creo que 50 o más personas Está muy padre cuando hablan en el chat sale el nombre de su ciudad a un lado Yo por ejemplo en mi ciudad se llama Los Taroleros Y pues aquí sale Taroleros ahí en el chat cuando yo hablo Y este está padre ¿no? Es como para hacer sus equipos, hacer guerras de ciudades Pues obviamente que tienen protegidas sus granjas, sus casas, todo eso Los cofres, todo lo tienen protegido Y hay ciudades muy muy buenas Otra cosa que les puedo comentar Es que en el servidor estamos arduamente trabajando Para que siempre haya staffs disponibles Para que puedan atenderlos en caso de que haya algún hacker Pues banearlos rápidamente Para que tengan una mejor experiencia de juego Y no estén ahí aguantando con hackers Con kill aura, con playo, con cosas raras Otra cosa que les puedo hablar del servidor Es que tenemos en el spawn un sistema de lotería Ustedes pueden venir y participar en la lotería Comprando tickets Cada ticket cuesta 15 mil monedas Y pues por ejemplo ahorita hay 40 mil puntos en bote Y a medida que más van comprando tickets Más crece el premio La otra vez había un premio de 3 millones de monedas También tenemos sistema de tiendas Ustedes pueden hacer una tienda en el mercado Pagan la renta Y pueden vender ítems ahí Bien fácil Tengo un tutorial por si quieren ir a verlo Lo voy a dejar en la descripción Y les voy a enseñar mi tienda Por ejemplo esta es mi tienda Esta que tenemos por aquí Y pues ahorita tengo a la venta Tótems, opciones Tengo nexos, obsidiana, cristales, oro, iron Cotex de experiencia Manzanas, manzanas doradas Zanahorias doradas Y pues por el momento lo que tengo a la venta Aquí en el mercado todavía hay muchas tiendas Por rentar Todavía pueden venir a rentar Aquí hay otra tienda de otro jugador Y así, así hay en todo, en todo, todo el mercado Está lleno de tiendas Para que vengan a ver dónde están los mejores precios Por ejemplo aquí está el nexo Un nexo en 4,250 monedas Puede que en otra tienda esté en 5,000 Y que en otra tienda esté en 2,000 Miren aquí qué bonito con las armaduras Tienen Funko Pop de Patricio Funko Pop de Steve Nomás que los tiene al revés No entiendo por qué Tienen aquí 32 unidades de Crystal Land En 21,000 monedas Yo las vendo creo que más baratas Y tiene tótems por 900 monedas Si se fijan yo ahorita no tengo monedas Porque me las acabé Comprando y comprando y comprando cristales Pero les voy a enseñar cuántos cristales tengo ahorita yo Aquí en mi tienda Pero no sin antes pues hacerles la invitación A que se suscriban al canal Para que no se pierdan de eventos del servidor Tutoriales Etcétera, etcétera, etcétera Que yo voy a estar por aquí subiendo Y pues sí Aquí están los cristales Que les decía Entonces este Ya Esto por aquí Y ya por lo pronto ya no va a haber Venta de cristales Porque me están dejando Bien Bien pobre Entonces Esto lo voy a poner Por aquí Y los voy a poner aquí A la venta Muy bien Hay por si alguien quiere venir a comprarme cristales Los estoy vendiendo Muy baratos la verdad Para que vengan Y me compren un poquito de cristales ¿Qué más? ¿Qué más les puedo comentar? Eventos ¿Hay eventos Alex? Sí Siempre estamos intentando hacer eventos Si no los hago yo Los hace el staff Pero siempre andamos por ahí Siendo eventos Tenemos todos los días Un evento a las 3 de la tarde De MinaPVP Ustedes vienen al Warp MinaPVP A las 6 de la tarde Y se enciende una plataforma roja En esa plataforma Ustedes PVPan Si aguantan ahí 10 minutos arriba Se llevan un kit De cristales Nederita Obsidiana Etcétera 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 Pero pues si alguien lo saca Tienen que volver a empezar Los 10 minutos Si aguantan ahí Se llevan el premio Ese es a las 6 de la tarde Es para PODPVP Aquí solamente se puede PVPar Y quitar bloques Poner no se puede Pero para los que les guste El cristal PVP Tenemos acá nuestro Warp De COD El COD de cristal PVP Este es en la noche A las 8 de la noche Y ahí está la plataforma Duras ahí 10 minutos Y te llevas el premio Todos los días El mapa se reinicia Para que tengan un mapa limpio Y aquí si pueden venir Y poner bloques Para que no se Saben Para poner la obsidiana Para hacer estrategias Etcétera 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 Es aquí Cristal PVP Así que Pues yo creo que eso sería Todo amigos Eso sería todo Que comentarles Del servidor Survival Este Seguimos trabajando Todos los días Para que tengan mejores Y mejores cosas Menús más bonitos Tenemos ya El Discord Con casi 5 mil personas Para que entren Por si tienen alguna duda Díganlas acá en el Discord Que siempre estamos Por ahí checando Las sugerencias De los usuarios Y también tenemos La wiki Del servidor Donde explicamos Los comandos básicos Cómo empezar a jugar Cómo hacer alianzas Etcétera 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 Así pues nada amigos Aquí yo me despido Con el Steve De God22 A la máquina 54 de ping Y de Dark Que también anda por aquí Saliendo en el video Y pues nada amigos Que estén muy bien Este Yo me voy a quedar Por aquí jugando Un poquito Ah la máquina Hicieron un Oxxo A ver a ver A ver el Oxxo Es que saben que Si salgo me van a venir A matar Y no quiero que me maten Pero Ah la máquina Si ahí está Oye pues que bien Les quedó muy bien Yo creo que todavía No lo acaban Pero se mira chulo Ese Oxxo Bueno Ahora si amigos Cuídense un montón Nos vemos en un próximo video Adiós Ojo Chica gamer Chica gamer Aquí en el servidor Como dices Te lo creo No te lo Tal parece que si Tal parece que si Mira 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 Hey Que pasa Que pasa Amigo Que pasa Quieres salir del video Eso es todo Eso es todo Míralo Míralo Saludos Farfadox Muy Muy humilde el Farfax Tiene ese estilo en Mosque Ah no Es Donald Trump Puro famoso aquí Farfadox Y Donald Trump Que les parece